Y te voy a llevar a un fuego espacial donde las estrellas se puedan flotar Los quiero de llegar, los quiero de chufar, todos los chingres vamos a ganar Y lo prometeré, lo que no cumpliré, seré campeón y lo repetiré Aquí nos quieren, aquí estoy, somos un corazón y la celina va a ir A nuestro hermano Roma, dimos el corazón por él, mira no hemos dormido nada Pero esto vale por él, porque él dio todo por este equipo en 14 años y esto es lo que él se merece Esto era lo que él quería, que nosotros agaráramos, que nosotros lo tuviéramos clasificado Él lo dijo, que nosotros, él lo prometía que nosotros íbamos a clasificar Y aquí estamos clasificados como él lo dijo Mira, de verdad que la unión del equipo, todos, siempre somos una familia Todos somos hermanos aquí y bueno, todos nos apoyamos, esa es la clave de este equipo Un mensaje a todos los fanáticos es que gracias por siempre apoyarnos Siempre estar ahí por nosotros Y mira, que no se acaba, que esto sigue, esto continúa Queríamos estar adentro y aquí es donde la cosa se pone buena, para los tigres Mira, aquí es un momento grande para nosotros, darle ese gran apoyo que tenemos a Roma Así, ya que nos perdimos hace como dos días Y esperamos que de verdad, Dios lo tenga en la gloria Y eso es lo que él quería, ahora vamos a celebrarlo Como él era, alegre Un buen líder en el equipo Y esperamos que de verdad podamos darle también el triunfo a la fanática de Tigreles Y a él también, de cada campeón La actitud, cambiamos la actitud Nunca descaímos, pasamos cosas duras Bueno, ya aquí están los tigres de la agua Así somos los hombres guerreros Mira, estoy bastante contento por el pase a la clasificación Por el pase al round robin Y la verdad, mira, estoy súper contento por el logro que hicimos hoy Triste y dolorosamente tuvimos la pérdida de uno de nuestros guerreros De nuestros hermanos Pero mira, todo esto es dedicado a él Y la verdad, estamos muy felices de haber dedicado esto a Roma Y mira, qué más quisiera que estuviera aquí con nosotros Pero yo sé que no está en cuerpo, pero yo sé que está en alma y corazón Él está aquí con nosotros celebrando como él lo quería Mira, mira, demasiado contento, de verdad Luchamos bastante para estar ahí en enero Este triunfo era para Román García De verdad que él, durante todos estos días que él estuvo con nosotros De verdad que se veía demasiado preocupado porque quería clasificar Y este triunfo es para él Y de verdad que orgullosos de todos los muchachos Hicimos un gran trabajo Mira, aparte, con esa adversidad que teníamos Vinimos con ese ánimo de ganar Y dedicarle ese triunfo a toda esta fanaticada de los tigres Que se los merece Y gracias por su apoyo Y que nos siga apoyando ahorita en el Ron Robbins Que siga viniendo mucha gente Y que es lo más importante durante todos estos juegos Verdad, muy contento, de verdad Yo creo que se cumplió el primer objetivo Y para mí, pues, muy contento de tener esta celebración Y sentir lo que es pasar a una semifinal, de verdad Con este equipo que siempre ha batallado Y siempre ha estado en la semifinal Muy contento Yo soy todos los peloteros, especial de Ron Robbins Que siempre estuvo con nosotros Y siempre lo tenemos en nuestro corazón Fue difícil, pero no lo digo Que para mí fue tan fácil Pero yo creo que nos mantenimos Luchamos fuerte A pesar de que tuvimos que esperar hasta este día Pero yo creo que la clave fue Todos los días mantenernos positivos Mira, está muy contento Mira, todo gracias a un trabajo de día a día Mira, demasiado contento Una clasificación más Mira, y todo el nombre de Román García Mira, el padre Cáncer Y de verdad Todo fue inspiración de él Y todo, todo se lo dedicamos a él Sí, bueno, gracias a Dios Gracias a Dios primeramente Por tener esa... Esa dicha de estar con el equipo de los Tigres de Aragua De verdad que no pensaba que jugar este año El equipo de los Tigres me dio esa oportunidad Y yo creo que he dado el 100% de mi corazón Allí en el terreno Y lo seguiré dando Y ahora con más razón ahí en ese playoff Me considero, creo que soy un pelotero En la hora de la chiquita Y se lo voy a demostrar a todas las fanaticadas de verdad Nosotros hoy salimos al terreno No con una misión Con un compromiso Y gracias a Dios lo pudimos cumplir Sacamos fuerza del corazón Este... Fueron dos días duros para nosotros Dos días y medio Perdimos a nuestro líder No a un compañero A nuestro líder Pero... Sus últimas palabras para nosotros Cuando tuvimos una reunión Fue... Les prometo que vamos a clasificar Fue triste La manera como él hizo el sacrificio Para que nosotros 50 Tuviéramos felices hoy Y eso lo vamos a agradecer No hoy Ni mañana Sino para toda la vida Por lo menos mientras yo he visto La camiseta de los Tigres Siempre lo voy a agradecer Y él me enseñó mucho Y antes de irse Me dijo Te dejo el mando Sabré asumirlo Como él lo hacía Y bueno Aquí estamos todos disfrutando Yo sé que duele mucho No es... La gente dirá Están celebrando Y perdieron compañeros Pero... Él hubiese querido todo esto Él hubiese querido todo esto Y estuviese aquí con nosotros Celebrando igual Y así lo vamos a recordar Como él fue en vida Porque yo sé que él ahora mismo En el cielo Está con nosotros Haciendo lo mismo Este fanaticazo número uno Como lo llamamos nosotros De los Tigres de Aragua La verdad que... Estos tres días Me demostraron que Que el corazón Es una palabra pequeña Para ellos Por el amor que siente Por cada uno de nosotros Y por la camiseta De verdad Muchas gracias A todos los fanáticos Tigreros De aquí de Maracay Y del estado de Aragua Y de Venezuela entera Y le prometemos Que daremos lo mejor No tanto como por usted Como por nuestro líder Román García Desconecta todos los cargadores Cuando no lo estés utilizando Sácala de jonrón Por el planeta La niñez es la etapa más bella E importante de la vida Sin embargo para algunos Puede ser la más dolorosa Miles de niños Niñas y adolescentes Crecen en Venezuela En un entorno de violencia Y dolor Cuando trabajan En lugar de estudiar Cuando viven en la calle Y en un hogar Cuando reciben golpes E insultos En lugar de cariño Y protección Sus derechos fundamentales Están siendo violados ¿Cómo podríamos entonces Volver a mirar a un niño A los ojos Si permanecemos callados Indiferentes Ante la defensa De sus derechos Únete por la niñez ¿Cómo podrías ser la etapa más bella? ¿Cómo podrías ser la etapa más bella? ¿Cómo podrías ser la etapa más bella? ¿Cómo podrías ser la etapa más bella?